Yo conozco una mujer, conozco un hombre con el cual ya hubo una cierta afinidad, un cierto sentimiento. Bueno, la persona debe ir aprendiendo a respetar. ¿Pero a respetar qué? Debemos respetar la ley de Dios. Debemos respetar los principios. Entonces, si yo respeto la ley de Dios, yo voy a respetar a esa mujer. La mujer va a respetar al hombre. Hay ciertos límites. Entonces, el cuerpo humano tiene sus elementos, digamos así, instintivos. Entonces, existe el instinto de reproducción, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, en el momento de la atracción, esos instintos se encienden. Entonces, esos instintos deben estar ordenados también a una razón, a un principio. No somos animales. Deben estar ordenados en relación a Dios también, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, eso hoy en día como que nadie lo toma en cuenta. Entonces, los papás, las mamás, los abuelos, etcétera, deben conocer estas cosas. Entonces, yo debo saber ordenar la pasión. El instinto también no es malo. Dios puso los instintos en el ser humano, los puso también en los animales. Y el instinto tiene su movimiento y el instinto debe estar ordenado. Entonces, si el instinto se mueve, bueno, yo debo saber controlarlo. Entonces, es como cuando yo tengo hambre. Si tengo hambre, pero no ha llegado la hora del almuerzo, bueno, yo puedo esperar, ¿no? Suscríbete, dale like y comparte con tus amigos.